Hola mundo, yo soy Néstor Prida y este es el segundo video que les grabo el día de hoy, hoy es lunes El primero fue el de yendo a comprar un celular con Luis Entonces vayan a ver este video, denle muchos likes Y ahorita a la hora de la comida dije, puta, ¿por qué no les grabo otro video? Comida para pobres Esta comida es muy sencilla, muy muy sencilla y a mi me encanta Lo único que tienen que comprar es, ya sea de esta marca o de cualquier otro, chicharrón de 100% de cerdo Una latita de salsa verde, depende, si los quieren muy muy jugosos, compren dos Pero si no, compren una Este es chicharrón de 90 gramos Pero con eso come una persona o dos, muy muy chido Compran unos frijolitos Para echarle unas tortillas que yo ya tengo en el refrigerador Ah, miren, y otra salsita verde porque a mi me gustan bien bien cubos Es todo lo que necesitan para comer Ya si le quieren poner cualquier otra cosa como cebolla, queso o algo Ya es tema fresa de ustedes, ¿no? Pero es todo lo que necesitan para una comida rápida y barata Comida rápida y para pobres, no es sorpresa Ahora, lo único que tienen que hacer es abrir esto Ahí voy Es abrir Chicharroncitos Lo abiertan en su sartén Este es el mío Ok, ya lo tienen en su sartén Chicharroncitos Igual pueden hacerlos sin la salsa verde Ajá, pueden hacerlo así nada más machacaditos Los machacan y se los comen Con frijoles y quedan muy chingones De hecho, eso es lo que normalmente comen Luis Y Jaime Siempre recuerdo una cosa Cuando coman, prueban la comida Luego, estas Una vez que ya las lavaron Lo único que van a hacer es abúchala No, 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 no Si, no, 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 no Tienga de menos Se aro, que es así Un ruido Ya, está bien Un ruido Ya, está bien Se aro, es bueno Gracias, ya, está bien No, 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 no Luego lo único que tienen que hacer Miren, miren nada más Van a vertir la lata La segunda lata para que quede bien condimentado Y en lo que ustedes esperan que este pedo agarre Abren sus fijones Los destapan Y los meten a su microondas Limpio Le ponen 60 segundos Y listo Es todo lo que tienen que saber Ahora, con una palita Palita, no mentir Palita Lo único que van a hacer Es revolver este pedo Para que todo el chicharrón se humedezca Y así esténle Meneando un ratito Hasta que ya ven que todo el chicharrón está humedecido Y esperen En lo que esperan pueden seguir viendo videos míos Y bueno, así se va viendo el chicharrón Lo tienen que seguir moviendo Para que se vea empregnando en todo Y que de topo verde Verde, verde, verde Como que Como ahogado Como les dije Si quieren que tenga menos salsa Que esta Y que estén un poquito más crujientes Pues le echen a más uno Ok Una vez que tengan así Todos bien mojaditos Bien mojaditos Agarras Y le ponen Al fuego lento Para que esté calientito Si yo fuera una persona normal Me lo serviría En tacos O sea, me haría cuatro tacos Y ya con eso Pero Como les explico Que yo soy una puta bestia Y me gusta La comida Nada más así tirada Entonces vamos a calentar las tortillitas Pueden calentar las tortillitas Así en su sartén En su estufa Pero No tenemos tiempo De hacer esas cosas Chavos Ya tenemos ese tiempo Y esa paciencia Para ver que no se queme Entonces vamos a ponerles Unos 40 segundos Para que esto se calienta Y Aquí tengo el tenedor Y Buen apetite Y como diría el chef De Eugenio de Reyes ¡Listo! 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 ¡Delicias, amigos! Eso sonó como a mí ¿Verdad, Reyes? ¿Verdad, niño? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Quiero un abrazo Quiere que lo cargue Pero no Vamos a servirlo Yo lo voy a presentar Como se llama este chef Porque No me interesa Miren nada más ¡Papá! Entonces es como bien Improvisada para ustedes O sea, no No crean que soy Master chef Sé cocinar Pero ¡Me da hueva! ¡Miren el tamaño De esos huevos! Ya sé que va la comida Chicharrón en salsa verde Igualitos a los tacos De la esquina Es más Antes de que continuemos Yo hice arroz ayer Arrocito, por favor Arrocito, por favor Por favor, arrocito Miren, niño Estúpido De chicharrón Como los que venden En la esquina Más me puedo atrever A decir Que los míos Están más ricos Paso número uno No tiren la comida Y menos en la ropa Que yo mismo lavo Y Miren nada más Su arrocito Fijolitos Chicharrón Si quieren que les diga Cómo hice este arroz Déjenme aquí En los comentarios Y revienten El botón de likes Para que sigamos Haciendo buenos videos Eso es todo Por el video Es un desmadre Eso es todo Por el video de hoy Revienten El video Pues Eso es todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Dejen su like Dejen un comentario Aquí abajo Si quieren que siga Haciendo cocina Si quieren aprender A hacer este arroz O si quieren Ver a Laura Cocinando Porque Laura Cocina Muy muy chingón Yo soy Una sorprida Adiós No, 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 no Bueno, sí Si mi esposa Está viendo este video Disculpa Yo no quería Este chicharón Simplemente Se me antojó mucho Y quise Hacerles una receta Así que Dios en nuestro video Adiós Algo anda mal Soy un corto Orgulloso Profesional Mi panza No la escondo Comer No es necesidad Es a lo que Llamo felicidad Trae al invitado Esto va a empezar Elotho Comer No es necesidad